Al perder el control de la motocicleta en que se movilizaba, un menor de edad, identificado como Jesús Tapia, falleció tras impactar contra un muro. Los hechos ocurrieron en el municipio de Bosconia, en una tienda ubicada en la salida hacia Valledupar, frente al hotel Nena Plaza. En el incidente también resultaron dos heridos. Como Jesús Tapia, de 16 años, fue identificada la víctima mortal del accidente de tránsito, registrado en la mañana de este jueves 22 de agosto, en la esquina de la tienda El Punto El Líquido, en Bosconia Cesar. Este joven, conocido cariñosamente como El Flaco, conducía una motocicleta en compañía de un parrillero y perdió el control estrellándose contra una viga de un establecimiento del mencionado sector. Tapia llevó la peor parte, ya que el golpe sufrido fue en la cabeza, lo que generó su muerte casi de manera inmediata. El acompañante del flaco registró heridas menores, al igual que una persona que se encontraba sentada en el local comercial. Las autoridades de tránsito y transporte adelantan las investigaciones para establecer los motivos del siniestro, mientras que la comunidad bosconense lamenta la muerte del joven Jesús Tapias.